Ponga sobre sus pies y vamos a pedir a nuestro Pastor, ponga sobre sus pies, gloria en nombre del Señor y vamos a pedir a nuestro Pastor, hermanos, esta noche no va a haber servicios o tenga paciencia, voces en la Palabra de Dios que nuestro Pastor nos va a traer en esta mañana. Y Padre, tu ser fiel, tu ser fuerte, tu exmérate en lo que sea posible para ser el ejemplo, para traer en la Palabra de Dios a tus hijos, para que se exmeren en bebida la casa de Dios y no los mandes bien con ellos a la casa de Dios, porque esos son los momentos más especiales que ellos se llevarán en su corazón y en su mente hacia el crecimiento de la adolescencia, de la juventud, de ellos llegar a ser padres, van a recordar que ustedes como padres trajeron a sus hijos, los trajeron a la casa de Dios con ustedes, nuestro Pastor. Vamos en esta tarde, si quieren abrir su Biblia y vamos a dar lectura al capítulo 4 del libro de los Hechos. Este pasaje es muy importante. Nos dice la Palabra del Señor, el tema para esta tarde es los hombres más valiosos de la ciudad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los pacedones, con el jefe de la guardia del templo y los saluceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección desde los muertos. Y les echaron manos y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5.000 personas. Y aconteció al siguiente día, que se desvieron en Jerusalén, los gobernadores de Jerusalén y los ancianos y los escribas. El sumo sacerdotes, Aná, y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia, de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en Jerusalén, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Jerusalén, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sean autorios a todos vosotros y a todos el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reformada por nosotros los sacrificadores, la cual ha tenido ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el devuelo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y de la conferencia diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque despierto, esta señal es manifiesta y hecha, notoria, a todos los que moran en Jesucristo de Israel, y no los podemos negar. Y sin embargo, para que no se diluye más entre el pueblo, amenazémonos para que no abren aquí en adelante a ningún hombre sobre este hombre, y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Va Pedro y Juan, respondiendo, diciéndoles, juzgar, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ahora te pido, Señor, de una manera maravillosa nos ayudes, para que podamos tener ese mismo Espíritu, que nadie, Señor, nos calle por preditar tu palabra, porque tu palabra es tanta, y tú puedes hacer grandes cosas. Yo te pido por este pueblo que está de pie. Este es un día muy especial. Tenemos aquí a los padres, tenemos aquí a los hijos, posiblemente nietos y desnietos. Aquí hay un pueblo que te ama. Yo te pido, Padre, que nos ayudes para seguir adelante, solamente haciendo tu voluntad en el nombre de Jesús, que puedes sentar en la... ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! Los hombres más valiosos de la ciudad. ¡Qué privilegio están durando! Ahorita, en Cérez, tenemos muchos problemas. Algunos de los oficiales están en la cárcel porque han actuado mal, agarrando el dinero que pertenece a la ciudad de Cérez, y lo han gastado. Pero ya muchos están en la cárcel. Pero miren, miren, amados hermanos, ¿qué privilegio es poder predicar? Cada uno de nosotros hemos recibido, amados hermanos, bendiciones de paz que vivió. Yo a veces digo, ya no les voy a decir nada, porque yo he sanado de tantas enfermedades, mi ojo derecho casi los pierdo, pero no los perdiño, porque Dios también tiene a los médicos. No es pecado, digan doctor, hermanos. Y me salaron ellos. Muchas veces, yo les dije a ustedes que estaba enferma y no podía venir a la iglesia, pero el Señor me salió. Tuve otros problemas con los cuanetes y me los quitaron. Y me dolió tanto cuando me cortaron los cuanetes. Pero me dijo el doctor, que los voy a tener que quitar. Ya no se los voy a raspar, porque se los raspaban. Ahora se los voy a quitar. Era un dolor tan grande, amados hermanos, que yo no pude venir al templo por muchas semanas, porque no podía poner mis zapatos. Pero miren, amados hermanos, el Señor es tan bueno que de una manera maravillosa, cuando mi esposo murió, en 1970, yo tomé el pasto raro. No teníamos propiedades, no teníamos templos. En la tercera y la abril, era donde nos congregábamos. Pero tenemos que estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. Era tan difícil que yo comprara este templo. Yo fui a un viaje a Jerusalén, el último que hice, y ahí puse un papelito. Estábamos en la huérve, y no cabíamos ya. Le dije al Señor, yo necesito un templo más grande. Compramos las propiedades allá en la huérve, y las recibimos. Y cuando yo vi que de Jerusalén, estaba una de mis hijas, que frente de su casa, estaba un abril estético, y le dijo, vine a tu mamá, que yo tengo un templo para vendérselo a ella. Y le dijo a ella, está bien, pero mi mamá está muy cansada, porque no lo he hecho a él. Y dijo, pero vine que mañana venga. Cuando yo vi este templo, me recordé que cuando fui a Jerusalén, metí un papelito que puse, Señor, yo necesito un templo. ¿Quién iba a pensar que ahora estamos aquí? Difícil, porque ese edificio era un estudio, no había bancas, eran sillas. Y yo dije, sacamos pastillas, y vamos a comprar una banca. Cada familia, miembro de esta iglesia, compraron una banca. Cada familia compró una banca. Estoy segura, que son muy pocos los que estamos ya aquí, porque tenemos gente nueva, que no tiene tantos años, que está con nosotros. Pero desde 1970, yo tomé el pastoral, y le dije al Señor, Tú me pusiste con otra vez, ahora me vas a escuchar, y me vas a ayudar, para que ahora podamos llenar ese templo. Pero saben que es el trabajo ahora de nosotros, los amados hermanos, salir afuera. Aquí nos salemos, nos estamos alimentando, porque estamos comiendo, lo que se está predicando. Pero necesitamos ahora, salir allá. Ya estamos en el alma, y tenemos que salir, a la verdad, toda esta gente, es católica, toda esta gente. Si yo me voy caminando para allá, yo camino, voy a la barqueca caminando, me voy hasta allá, hasta los baureles, casi hasta donde se tenga, me puedo ir caminando. Antes, yo no podía caminar, andaba con un bastoncito. Muchas veces vine aquí, con ese bastón. Pero saben, amados hermanos, que tenemos, que dar gracias a Dios, por tener personas, que nos aman, y que nos apoyan. Me dio tanta alegría, ver a los hermanos Bonilla, que llegaron, porque habían estado enfermos. ¿Cuántos más han estado enfermos? Pero, ¿quién es nuestro médico, amados hermanos? Por esa razón, somos valiosos, amados hermanos, en la ciudad. Si salimos a compartir, lo que Dios nos ha dado, Dios de una manera especial, nos ha bendecido tanto. Y también, nos dice la palabra, que no eran muchos, los que estaban trabajando, eran tres hombres, que cambiaron el mundo. Uno, era médico, el otro era un intelectual, y el resto, eran personas, que no habían ido a la escuela, que no sabían escribir en la escuela. ¿Por qué no estudió una de esas personas? Porque a veces, amados hermanos, el orgullo, tenemos que reconocer, de dónde venimos, y cómo vivíamos. Ustedes estaban a un cuarto, cuando llegamos aquí, porque así fue. Nosotros tuvimos la decisión, que teníamos familias ricas, que habían vivido en Estados Unidos. Desde el Rosario, Sinaloa, nos trajeron, hasta Tijuana, nos compraron propiedades, y nos dijeron, queremos que se vengan, porque nosotros somos cristianos, y queremos que conozcan al Señor. Nos vivimos del Rosario, Sinaloa, Mazatlán, era el puerto, a donde vivíamos, a más general. Se acabó la mina, se acabó el oro, se acabó la plata, porque allí estaba el oro, y la plata. Dicen, que todos los que iban, por eso les decían chupapiedras, agarramos una piedra, y la chupaban, a ver si de veras, tenía oro, o tenía plata. Pero miren, amados hermanos, estas mujeres, que Dios usó, las hermanitas, de mi abuelita, mi abuelita, se llamaba Mauritia Sánchez, y ella tenía, tenía de España, y se casó, con un mexicano, allá en el Rosario, y por esa razón, seguimos la familia, nos empezaron, a comprar propiedades, y las primeras, fueron de Tijuana, y de Tijuana, nos emigramos para acá, y luego después, yo me casé, y yo dije, vamos a trabajar, el hermano Roberto, era el pastor, y yo era el asistente, del pastor, cuando el hermano, salía a campaña, a México, a Guatemala, yo me quedaba, al frente del templo, desde 1970, que él murió, en un accidente, tomé, la iglesia, el pastorado, y desde 1970, todavía estoy aquí, predicando la palabra, de Dios, ya tengo 80 años, y le doy gracias a Dios, por mi vida, porque es tan saludable, yo puedo caminar, puedo comer todo lo que quiera, y lo más importante, que puedo, predicar, la palabra de Dios, y esto es lo más valioso, porque un día, vamos a recibir, a los hermanos, esta corona, que le ponen a las reinas, están olidas, a las reinas, las que están poniendo, con la autoridad, les dan un sexo, les ponen una corona, esta corona, es para cada uno, de nosotros, que estamos trabajando, ya, amados hermanos, hay que levantarnos, hay que ir, a las calles, hay que ir, a las casas, hay que predicar, la palabra de Dios, porque el Señor, nos va a llamar a cuenta, cuando nosotros, no hacemos, el trabajo, y que más dice, la palabra de Dios, que muchos, saben de política, pero no saben, algo, respecto al plan de Dios, muchos saben, de psicología, pero poco conocen, los resultados, de los problemas, que tiene, mucha gente, y para terminar, amados hermanos, no eran, incurantes, ni infiltrados, en cuanto a las Escrituras, por esa razón, lo dice, la palabra de Dios, que es importante, amados hermanos, que leamos nosotros, así como dice, en el Antiguo Testamento, su conocimiento, de la Biblia, les permitió, saber, lo que está, ocurriendo. y el Antiguo Testamento,